Lección 305 Hay una paz que Cristo nos concede. El que solo utiliza la visión de Cristo encuentra una paz tan profunda y serena, tan imperturbable y completamente inalterable, que no hay nada en el mundo que sea comparable. Las comparaciones cesan ante esa paz. Y el mundo entero parte en silencio a medida que esta paz lo envuelve y lo transporta dulcemente hasta la verdad, para ya nunca volver a ser la morada del temor. Pues el amor ha llegado y ha sanado al mundo al concederle la paz de Cristo. Padre, la paz de Cristo se nos concede porque tu voluntad es que nos salvemos. Ayúdanos hoy a aceptar únicamente tu regalo y a no juzgarlo, pues se nos ha concedido para que podamos salvarnos del juicio que hemos emitido acerca de nosotros mismos. Amén. 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 Amén.